Hola, hola, bienvenidos a mi cocina. Hoy nuevamente estoy aquí con ustedes queriéndoles comentar primero que ayer conocí un personaje hermoso, lindísimo, el cual me inspiró para poder hacer este video. Así es que les voy a presentar a esta lindísima persona. ¿Esa es leche de vaca? Es leche de vaca. Ah, ¿y esa es la bolsa de cuántas botellas? De dos libras. ¿De dos libras? ¿De dos botellas? Sí. Ah, ¿y esta vale? A dos botellas, dos botellas. Vaya. Aquí me voy a llevar las dos botellas, pues. ¿Y esta puedo sacar buen queso? Sí. Si quieres sacar los quesos, lleve cuatro y compre la pastilla. Ah, ¿la de cuajo? Sí, la de cuajo y en la farmacia. Ah, vaya. Y deja su queso, mira su gusto. Ah, vaya. Ah, pues me voy a llevar... ¿Dos bolsas me voy a llevar? Ah, pues. Va. Voy a comprar una bolsa. Bye. ¿Cómo se llama usted? Estebana. La niña Estebana. Así que, con esta lechita que llevo, ni Estebana, ¿cuánto más o menos me sale de queso? Le voy a llevar las cuajadas y no le puedo decir. Ah, vaya. Cuajaditas salen, ¿verdad? Cuajadas. ¿Y a esto cuánto le pongo de pastilla de cuajo? La pastilla de cuajo trae cuatro señas, ¿verdad? Ajá. Ah, pues le echo la mitad de ahí así. ¿Una cuarta parte le pongo? De la mitad. Ajá. Ahí así. Ah, vaya. Y me dijo que no le sacara la crema, ¿me dijo? Sí, no, no, no le saca. Va. Entonces, así como me salga, ¿verdad? Sí, le va a salir de todo. ¿Y qué otra cosita más vende? Esos son huevitos indios. Sí, son de pata. ¿De qué? De pata. Ah, ¿de verdad? Sí. Ay, no. Ese sí no lo he probado. Me imagino yo que... Bueno, ahorita voy a ir a ver la leche de cabra. ¿Y usted ha probado la leche de cabra? Ya. ¿Es buena? Sí. ¿Me la recomiendan? Vaya, voy a ir a ver yo ahorita a ver si es cierto. Vaya, vaya. Vaya, pues, gracias, gracias. Gracias, mamita. Dios te lo bendiga. 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 Ya, pues, ya va a vender todos los huevos de pato también. Dios te lo bendiga. Dios te lo bendiga. Dios te lo bendiga. Después de haberle presentado a doña Estebana, que es la que me inspiró para poder preparar este día unas cuajaditas, les voy a presentar los materiales que son súper, súper fáciles. Va a utilizar usted sal. Va a utilizar usted leche. Si usted no encuentra leche de vaca recién o dañada, como en este caso yo pude hacerlo, puede utilizar también los galones de leche de la marca de su preferencia. Y aparte, usted va a utilizar una pastilla de cuajo. Estas las venden así, son pastillas de cuajo. Las venden en la farmacia. Yo fui a la farmacia de aquí, de cerquita de mi casa, y ahí habían. Cuestan como 15 o 20 centavos cada una. Pero si usted no tiene acceso a comprar una pastilla de cuajo, también puede utilizar vinagre blanco. La cantidad va a depender mucho de la cantidad de botellas de leche que use. Y otra cosa que vamos a usar es una mantita para colar, ¿verdad? De esas con las que cuelan horchato y cosas así. Trate siempre de que sea de un solo color, ¿verdad? Bueno, así que ahora vamos manos a la obra. Uno. Lo primero que vamos a hacer es poner la leche a una temperatura que esté un poco tibiecita, ¿verdad? Ahora, ya les voy a decir cómo más o menos vamos a calcular que esté en la temperatura correcta si usted no tiene el termómetro. En lo que la leche se está calentando, no tiene que hervir. ¿Qué conste? La niña Esteban nos explicaba que venían partidas en cuatro. Y que nosotros tenemos que usar la cuarta parte de la tableta. O sea que vamos a usar solamente este pedacito. En lo que la leche se calienta, nosotros vamos a empezar a deshacer nuestra pastillita de cuajo. Es muy poquita la cantidad que sale. Lo que vamos a hacer es agarrar un poquito de la leche, ponerla acá y revolver. Revolver para que se disuelva todo el polvito de la tableta y no nos cueste en el momento de añadirlo ya a la olla. Muy bien, si usted ya puede tener diez segunditos el dedito sin quemarse aquí. Y si usted ya se siente calientito, está lista en la temperatura perfecta. Ahora vamos a añadir la leche. Si se fija en mí, lo que tenía ahí ya cuajó. Entonces le voy a echar un poquito más. Vamos a echar este poquito para que se disuelva. Y lo vamos a añadir directamente a la leche. Estoy terminando de sacar lo que me había quedado. Lo vamos a incorporar. Y lo vamos a remover un poquitico para que se disuelva bien. Vamos a dejarlo unos 20 minutos bien tapada. Y vamos a revisarla nuevamente a ver cómo va. Miren, ¡ay, qué bonito! O sea, que sí funcionaba. Bebé, bebé afligido. Aquí ya vamos. Lo vamos a dejar un momentito más, pero lo vamos a revolver un poquito. Lo que yo no les he comentado es que es la primera vez que lo hago yo solita. Así es que vamos a ver cómo me sale. Algo también que a mí, en lo personal, no me gusta el queso con demasiado suero. Entonces, no podría decir que estas van a ser unas cuajaditas, sino más bien una especie de quesito de terrón. Pero vamos a ver cómo sale. Así es que lo vamos a ir pasando poco a poco a la manta para poder colarlo y quitarle el exceso de suero que ya tiene. Ya cuando terminemos de pasarlo a la manta, vamos a guardar el suero que nos ha sobrado. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de que de este suerito salga un poquitito de requeso. Así es que lo vamos a poner aparte. Bueno, ahora vamos a empezar a escurrir un poquito el suero que tiene nuestro queso en este caso, ¿verdad? Recuerde que les comenté que a mí no me gusta el queso con mucho suero. Entonces, yo se los estoy mostrando a mi manera. A esto todavía le hace falta escurrir, pero quiero que vean cómo va a quedar. Ojo que cada quien lo deja con la textura que le gusta. Como les decía, esto no es para cuajaditas, sino que más bien como para un quesito de terrón. Usted lo pone en la forma que a usted le guste. Y mientras vamos a poner al fuego el suero de la leche que nos quedó. Si usted se fija, ahí van saliendo como unas bolitas. Esas son las que van a empezar a formar el requesón. Vamos a estar pendientes porque esto se tiene que hacer en un fuego no muy alto para que no alcance un punto de ebullición, ¿verdad? Aunque sí es necesario que esté completamente caliente. El trabajo lo va a hacer él solito. Así es que no hay que estarlo moviendo mucho. Y aquí si se fija, ya está a punto de romper hervor. Y voy a apagar en este momento la llama para que se empiece a formar aquí nuestro requesón y lo vamos a dejar enfriar. Y ya luego de unos minutos empieza ya esta consistencia que es nuestro requesón. Pero recuerde que a mí me salió bien poquito porque era bien poca leche. Así es que lo vamos a poner en nuestra manta o en un colador finito para que se escurra y no le quede líquido en nuestro requesón. Lo dejamos escurrir por el tiempo que sea necesario a él solito sin necesidad de estarlo apretando. Y después de un tiempo vamos a ver cómo queda. Bueno, así me quedó a mí mi quesito. Recuerde que si a usted le gusta que tenga un poquito más de suero no lo debe de escurrir tanto como lo hago yo. Este lo he hecho completamente a mi manera, a mi estilo y espero que les haya gustado. Para la próxima prometo traerles la receta de las cuajadas. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!